El Partido Revolución Institucional en Guanajuato publicó un desplegado reclamándole al gobernador acciones en materia de seguridad. Lo firmaban los alcaldes del PRI, los 10 alcaldes del PRI. Bueno, pues uno de ellos, y además uno quizás de los municipios más importantes, la capital del estado, el alcalde PRIista Edgar Castro Cerrillo, se deslindó de este desplegado. Él dijo que aunque lo habían incluido, no habían recabado su autorización, que había sido publicado sin la autorización de los alcaldes en general, particularmente la suya. Edgar Castro le reclamó al dirigente del PRI, Santiago García López, que haya incluido su nombre en ese desplegado sin tomarlo en cuenta. Pero agregó que los otros presidentes tampoco estaban de acuerdo con la publicación, con cuestionar al gobernador Márquez. Era sobre la reacción sobre el asesinato de Jorge Montes, regidor y dirigente municipal del PRI en Celaya. Edgar Castro, quien además es originario de Celaya, reclamó que se use ese hecho para capitalizarlo en tiempos políticos. Bueno, el gobierno del estado estaban felices con esta reacción del alcalde de Guanajuato, puesto que incluso algunos funcionarios del gobierno estatal se dedicaron a compartirlo en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo Edgar Castro, que difirió de lo que dijeron otros de sus correligionarios, como el senador Miguel Ángel Chico, con quien vamos a platicar en un momento. El tema es preocupante. Nosotros también somos autoridad. Estamos trabajando. Creo que el tema de la seguridad es un tema de todos. Es un tema de los tres niveles de gobierno. Yo no comparto que se den abanderamientos políticos con un tema tan delicado. Me duele. Desde luego, en lo personal, conocí a nuestro compañero Jorge, integrante también de un órgano de gobierno del municipio de Celaya. Pero ya en lo que respecta al desplegado, su servidor, junto con otros alcaldes que ayer platicamos, no estuvimos de acuerdo. Y desde luego, en llevar a cabo, salir en ese desplegado, creo que nosotros estamos trabajando, al igual que en otros niveles de esferas de gobierno, nos solidarizamos. Y claro, es importante destacar que es un compañero, sí, pero también debemos de ver por toda la ciudadanía en general. Por eso, lamento, y en lo personal, conozco muy bien a la familia, lamento mucho una situación que pasó en un municipio, reitero, fuera de la capital, pero de acuerdo a este desplegado, bueno, pues nos integra a todos. Sí, es algo, reitero, que nos viene ocupando, nos preocupa.